Contrarreloj y ante un rápido operativo, un hígado fue trasladado de emergencia para un paciente en tierras yucatecas. Custodiado por elementos de la Policía Federal, el órgano salió vía aérea desde el Hospital General de la Zona 2 del Instituto Mexicano de Seguro Social, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Pero por inclemencias del tiempo, tuvo que hacer una escala emergente a Monterrey. Soy el Dr. Rodríguez Sancho, venimos transportando un hígado que se obtuvo en la ciudad de Sanquillo y va con destino a la ciudad de Mérida para hacer un trasplante. El órgano se extrajo a las 8.14 de la mañana hoy y debe ser implantado en un lapso no mayor de 8 horas. Una vez en el aeropuerto regio, el hígado fue abordado en la aeronave Learjet 45, matrícula HIF, perteneciente a la Policía Federal para su traslado a la capital yucateca. Según el último reporte médico, el hígado llegó a tiempo para el trasplante en el cual fue todo un éxito. Informó para Eclipse Televisión, Shomara Padilla. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión, Shomara Padilla.